Déjame decir lo que siento Déjame hablar sin palabras Déjame decir que te amo Y perderme en tu mirada Déjame vivir el momento Déjame sentir que me amas Déjame esconderme en tu abrazo Y mirarte cara a cara Y así que pasen horas Que mueran los minutos Y allí quedarme inmóvil Permaneciendo juntos Por ti hoy puedo respirar Y vivir con esperanza Sin temor al caminar Por ti es que puedo regalar Las canciones que mi alma ha escrito para ti Por ti Por ti Por ti Déjame quedarme en silencio Déjame entender tus palabras Déjame escuchar de tus labios Lo mucho que me amas Ay, déjame contar las razones Déjame caer en tus brazos Déjame decirte al oído Que he vivido hecho pedazos Y así que pasen horas Y así que pasen horas Y que mueran los minutos Y allí quedarme inmóvil Permaneciendo juntos Por ti Por ti Hoy puedo respirar Y vivir con esperanza Sin temor al caminar Por ti Por ti Es que puedo regalar Las canciones que mi alma Ha escrito para ti Por ti Hoy puedo respirar Y vivir con esperanza Sin temor al caminar Por ti Por ti Dices que puedo regalar Las canciones que mi alma Ha escrito para ti Por ti Y déjame vivir Y déjame vivir el momento Déjame sentir que me amas Déjame esconderme en tu abrazo Y mirarte cara a cara ¡Ah! ¡Ah! Gracias.